Se ofreció el curso básico de protección civil y emergencia escolar IEPO a profesores de la secundaria técnica número 215 en San Jancito a Milpas, con la intención de cambiar la percepción de lo que es la protección civil. Sigue siendo un tema, lamentablemente, que hasta el día de hoy, a muy poca gente de la iglesia. Porque la verdad es que nosotros tenemos un concepto distorsionado de lo que es la protección civil. A veces pensamos que uno de la protección civil y lo relacionamos con entrega de despensas o con entrega de concholetas o con retores en el cocajetivo. Pero la verdad es que la protección civil es más que eso. En este curso explicaron que existen tres fases, las de prevención, auxilio y recuperación. Pero siempre se le da más importancia a la recuperación. Por esta situación, es que opinan que estos cursos deberían de darse a principios del ciclo escolar. Deberían de ser a principios de los ciclos escolares, no a mediados ni a finales porque ocurren accidentes y no tenemos la manera de solucionarlos antes. Otra preocupación que les dieron a conocer en este curso es la ubicación de la secundaria técnica número 215, ya que está a 10 metros del río y lo recomendable es estar a 50 metros de distancia del río por su memoria histórica. El río pasa muy cerca, entonces sí es básicamente en todo, pero más que nada también en las escuelas que se encuentran en las orillas. ¿Y usted cree que la infraestructura que tenemos aquí en estas escuelas es buena? Yo creo que no, hace falta mucha inversión más para que podamos tener escuelas seguras o viviendas también seguras. Así mismo piden a las autoridades que pongan más atención a las escuelas que se encuentran alejadas del centro. Nos desprotegen por completo por estar bien, yo creo que solamente la parte del centro, donde hay más, ¿cómo se le puede llamar? Más habitantes, pero las orillas de la ciudad son las que están más abandonadas, por lo que la gente no tiene los recursos como para llegar hasta esos lugares. Con imágenes de Marco Galán e información de Denis Villanueva, punto TV Latinoamérica, Radiorama.